Más tiradillos en lema, más tiradillos en la frente Eso lo hace el amor cuando de veras se siente Te va pa'lante, te va pa'lante, te va pa'lante, te va pa'lante Porque así bailando no pierde el compás, no pierde el compás, no pierde el compás El caballito camina pa'lante, el caballito camina pa'lante El caballo camina pa'lante, el caballito camina, camina pa'lante Te como la clima, te como el pan, te como la bolsita, no te como Ay, ay, que te quiero, te quiero, te quiero, te espero que me cuesta, no tengo Te va, que te va, te va pa'lante, te va pa'lante, te va pa'lante Porque así bailando no pierde el compás Venga, venga, tú a lo que tú quieras Venga, 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 venga «